Damián Musso, que pertenece a la fábrica de implementos Zegman, enumera los distintos usos que se le pueden dar a los rolos trituradores. Bueno, los rolos trituradores son herramientas novedosas, ya hace varios años que se están imponiendo en el mercado, porque la función principal es el picado de rastrojos, control de malezas, que viene a ser una solución para el productor, evitar un poco los herbicidas y empezar a trabajar más ecológicamente con este tipo de herramientas que hacen que puedan ir controlando la maleza de a poco. Damián, decíamos que no reemplaza al herbicida, es un complemento. Exactamente, no lo va a reemplazar porque no es para eliminar, o sea, por un control total de maleza, simplemente es ir manejándolo, manteniendo la maleza baja y que quede expuesta para, bueno, con una dosis mínima de herbicida después poder combatirla. En cuanto a las cuchillas, ¿qué trabajos hacen? Bueno, la posición en que nosotros la colocamos es de manera intercalada, lo que se logra es, bueno, repito nuevamente, es el picado de rastrojos y se genera un poco de remoción superficial dependiendo mucho de la condición del lote. Y bueno, son herramientas de trabajo rápido, de un laboreo muy rápido, y bueno, se logra justamente hacer ese pequeño movimiento de suelo para airear un poco también la superficie, bueno, aprovechar más el agua de lluvia y el control de maleza, como repetíamos recién. Contanos en qué medidas vienen, el ancho de labor que tienen, y también para las distintas utilidades que ustedes disponen. Perfecto. Lo estamos fabricando en modelos de 3 metros, de 4 metros 50, de 6 metros, de 7.50, y una joyita nueva que hemos presentado hace muy poco en Espoagro, un modelo de 9 metros con un diseño exclusivo. ¿El de tipo europeo? El modelo euro, que se diferencia de lo que hay en el mercado, porque, bueno, es un sistema novedoso el no tener tambor, todo el peso se da en la estructura, en la viga central del implemento, y bueno, ya tenemos algunas unidades a campo que se están siguiendo, por supuesto, para, bueno, siempre tratar de mejorarlo y estar a disposición del productor para cualquier sugerencia, ¿no? Y justamente, hablábamos de malezas y post-cultivo, ¿de qué ustedes los han preparado? Mirá, el tema del rolo se usa netamente en rastroscos de girasol, maíz, sorgo, todo tipo de rastroscos después de la cosecha, y algo muy, o sea, que se viene estando en este momento, es los cultivos de cobertura, como son vicia, centeno, avena, la idea es rolar ese tipo de cultivo, pero bueno, justamente, volvemos siempre a lo mismo, evitar alguna pasada de herbicida, y bueno, lograr que se genere esa cobertura con ese tipo de cultivo, ¿no?